Hola, bienvenida y bienvenido a mi espacio. Me llamo Cristian Marino y hoy te vengo a hablar de Víctor Grevenikov y su extraño caso en el descubrimiento de la antigravedad. Víctor Grevenikov fue un científico ruso que descubrió cierto efecto en la membrana de los insectos. Este efecto producía, entre otras cosas, antigravedad y fue así que él construyó una tabla con la que pudo levitar y mucho más. En esta historia te vengo a mostrar la primera parte de su experiencia de vida como investigador de una cosa y terminando en otra. Ya conocemos esta historia de muchos científicos que empezaron estudiando una cosa y se encontraron con el fenómeno de la éter involucrado y debieron, con el tiempo, cambiar el rumbo de sus investigaciones terminando en lo más inhóspito y novedoso para la humanidad. Así que bueno, te presento hoy la primera parte de la historia de Víctor Grevenikov y su descubrimiento de la antigravedad a través del efecto quitina en la cáscara de las alas de los escarabajos y otros insectos. Hoy es una noche tranquila en la estepa. El disco rojo del sol ya ha tocado el lejano, brumoso horizonte. Es demasiado tarde para regresar a casa. He permanecido demasiado tiempo aquí con mis insectos y me estoy preparando para pasar la noche en el campo. Gracias a Dios todavía tengo agua en el termo y algunos repelentes de mosquitos. Uno lo necesita aquí con gran cantidad de mosquitos en la empinada orilla de este lago salado. Estoy en las estepas. Solía ser un poderoso afluente, pero el arado de las estepas y la deforestación convirtió el río en un profundo amplio barranco con una cadena de lagos salados, como este. No hay viento. Vainas de patos destellan sobre el anochecido lago. Correlismos también se oyen en la distancia. El cielo alto, color de la perla, se extiende por el calmado mundo de la estepa. Qué bueno que es estar aquí afuera, en el campo abierto. Me establezco por la noche, en el mismo borde de la pendiente, en un claro de la hierba. Extiendo mi abrigo, pongo mi mochila debajo de la cabeza y antes de acostarme recojo unos pasteles secos de estiércol de vaca y los ilumino. El romántico e inolvidable olor de azulado humo se extiende lentamente a través de la dormitante estepa. Me acuesto en mi cama simple, estiro las piernas cansadas y anticipo otra noche maravillosa en el país. El humo azul tranquilamente me lleva a la tierra de cuentos de hadas. Llega el sueño rápido, me vuelvo muy pequeño, del tamaño de una hormiga, a continuación enorme, como el cielo. Y estoy a punto de dormirme, pero ¿por qué es que hoy en estos días estas transformaciones presueños de mis dimensiones corporales son algo inusual, demasiado fuerte? Una nueva sensación se ha mezclado, una sensación de caer, como si el alto acantilado haya sido alejado debajo de mi cuerpo y estoy cayendo en un desconocido terrible abismo. De repente veo destellos. Abro los ojos, pero no desaparecen. Están bailando en el anochecido cielo de perla y astillas sobre la hierba. Cojo un sabor fuerte y metálico en la boca, como si apretase mi lengua a las placas de contacto de una pequeña batería eléctrica. Mis oídos comienzan a sonar. Escucho claramente los dobles latidos de mi corazón. ¿Cómo puede uno dormirse cuando tales cosas están sucediendo? Me siento y trato de alejar estas sensaciones desagradables, pero no sale nada de mis esfuerzos. El único resultado es que los destellos no son amplios y borrosos, sino nítidos y claros. Como chispas o quizás pequeñas cadenas hacen difícil mirar alrededor. Luego recuerdo, tuve sensaciones muy similares hace unos años, o para ser más precisos, en el bosque encantado. Tengo que levantarme y caminar por la orilla del lago. ¿Se siente esto en todas partes por aquí? No, aquí, a un metro del borde, siento un claro efecto de algo, mientras, a más de diez metros en la estepa, el efecto claramente desaparece. Es un poco aterrador. Estoy solo en la desierta estepa, por el lago encantado. Debo empacar y limpiar rápidamente, pero se apodera mi curiosidad. ¿Qué es esto realmente? Podría ser que el olor del agua del lago y el jugo esté haciéndome esto. Voy hacia abajo en la empinada y me siento por el agua. El espeso, dulzón olor del saporel, restos podridos de algas, me envuelven como en un balneario del barro. Me siento allí por cinco o diez minutos sin sensaciones desagradables. Sería adecuado dormir aquí, si no estuviera tan mojado. Subo la estepa de nuevo, la misma vieja historia. Mi cabeza da vueltas, vuelvo a obtener ese galvánico amargo sabor en la boca y siento como si mi peso estuviera cambiando. Estoy en un momento increíblemente ligero e insoportablemente pesado en el siguiente. Veo destellos en mis ojos. Si fuese de hecho un mal lugar, alguna desagradable anomalía, entonces no habría ninguna hierba aquí y abejas grandes no podrían estar anidando en la estepa franca. Sin embargo, sus nidos están todos sobre él en efecto. Estaba tratando de hacer mi cama justo encima de su subterránea ciudad abeja, en cuyas profundidades hay por supuesto una multitud de túneles, cámaras, gran cantidad de larvas, capullos, todos ellos vivos y sanos. No entendí nada en ese momento. Me levanté con un dolor de cabeza incluso antes del amanecer y cansado. Cogé hacia el camino para hacer un auto-stop hacia Isilcul. Es irbe verano, visité el lago encantado cuatro veces más, en diferentes momentos del día y bajo diversas condiciones climáticas. Al final del verano, mis abejas consiguieron rellenar increíblemente abultados sus agujeros con polen de flores. En una palabra, se sintieron genial. ¿Por qué? Yo no. A un metro desde el borde de la estepa, por encima de sus panales, otra vez tenía un conjunto de más sensaciones desagradables. A cinco metros de distancia, no tenía ninguna. Y tuve la misma antigua perplejidad. ¿Por qué? Porque estas abejas se sienten tan bien aquí, que la estepa toda es moteada con sus agujeros como el queso suizo, y en otros lugares, casi como una esponja. La solución llegó muchos años después, cuando la ciudad abeja murió en el valle de Camislobo. La labranza llegó hasta el mismo borde que cayó en consecuencia. Ahora, en lugar de hierba y agujeros de abejas, no hay nada ahí sino un atroz montón de barro. Solo tenía un puñado de viejos grumos de arcilla, fragmentados de los panales, con varias celdas de la cámara. Las celdas fueron lado por lado y recordaban a pequeños dedales o pequeñas jarras con cuellos estrechos. Yo ya sabía que estas abejas eran de la especie de anillo cuádruple, que era el número de anillos luminosos en sus estómagos alargados. En mi escritorio, lleno de equipamiento, hormigas y saltamontes caseros, botellas con productos químicos y otras cosas, tenía un amplio receptáculo, lleno con estos grumos de arcilla esponjosa. Estaba a punto de recoger algo y moví mi mano sobre estos fragmentos porosos. Ocurrió un milagro. De repente sentí el calor emanando de ellos. Los grumos, toqué los grumos con mi mano, estaban fríos, pero por encima de ellos sentí una clara sensación térmica. Además, en mis dedos sentí algunos tirones, hasta ahora desconocidos, una especie de tic, por así decirlo. Y cuando empujé el recipiente con los panales hasta el final de la mesa y se inclinó sobre ella, sentí la misma sensación que en el lago. Mi cabeza se estaba volviendo más ligera y más grande, el cuerpo fue cayendo, los ojos vieron destellos rápidos y la boca... Todo mundo fica dizendo que pai é un solo. Mas será? Yo tengo un pai cozinheiro, un que es atleta, un pai construtor, un profesor, otro que es jardineiro. Tiene hasta un que es un dragón asustador. Y sabe cuál es mi preferido? Todos. Dia dos Pais está aquí. Para todos os pais que existen no seu. Yo fui conquistada pelo Nex. Queremos saber los motivos? Vamos preguntar directamente para él, no... No Nex Show. ¿Vocé es un banco digital que da cuenta y cartón grátis? ¿Y el corazón es de gracia o no? Ay, me estoy casada. ¿Es verdad que da mimos y cashback todos los días? No, 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 no. Porque estoy cansada de ser iludida. ¿Se la mensaje no tiene precio? ¿Cómo explica el lance de dar dinero para que indique o Nex para los amigos? Ay, safadinho. ¿Eso no gesto qué? Abrir una cuenta no Nex. Nex, va a suceder. La boca probó una batería eléctrica. Estaba sintiendo ligeras náuseas. Puse una hoja de cartón en lo alto del recipiente. La sensación no cambió. Una tapa de olla no cambió tampoco. Era como si algo estuviera cortando recto a través de él. Tuve que estudiar el fenómeno inmediatamente. Pero, ¿qué podía hacer en casa sin los instrumentos físicos necesarios? Recibí ayuda de muchos investigadores de diversos institutos de la Academia Agrícola en Novosibirik. Pero, por desgracia, cada uno de los instrumentos, termómetros o detectores de ultrasonidos, magnetómetros o electrómetros, no respondieron a ellos en lo más mínimo. Realizamos un análisis preciso químico de la arcilla. Nada especial. El radiómetro también estuvo en silencio. Pero las manos humanas normales, y no solo la mía, claramente sentían calor o una corriente de frío y un cosquilleo. A veces, un espeso pegajoso entorno. Las manos de algunas personas se volvieron más pesadas. Otros sintieron que las suyas fueron empujadas hacia arriba. Los dedos de algunas personas y los músculos del brazo se entumecieron. Ellos sentían vértigo y profusa salivación. Fenómenos similares pudieron observarse en un montón de tubos de papel, habitados por abejas cortadoras de hoja. Cada túnel tenía una sólida fila de latas de varias capas de hojas rotas, cubiertas con tapas cóncavas, también de hojas. Dentro de las latas había capullos de seda, ovales con larvas y crisálidas. Le pedí a gente que no sabía nada de mi descubrimiento, sujetar sus manos o rostros sobre los panales de las cortadoras de hoja y tomé un registro detallado del experimento. Los resultados pueden encontrarse en mi artículo sobre las propiedades físicas y biológicas de panales de abejas polinizadoras, publicado en el Boletín de Siberia de Ciencia Agrícola número 3, en 1984. El mismo artículo contiene la fórmula del descubrimiento, una leve descripción física de este maravilloso fenómeno. Basado en la estructura de panales de abeja, creé unas docenas de panales artificiales, de plástico, papel, metal y madera. Resultó que la causa de todas esas sensaciones inusuales no era un campo biológico, sino por el tamaño, forma, número y la disposición de cavernas formadas por los objetos sólidos. Y como antes el organismo lo sentía, mientras que los instrumentos estaban en silencio. Llamé al descubrimiento el efecto de estructuras cavernosas, CSE, Cavernous Structures Effects, y continué con mis experimentos. La naturaleza continuó revelando sus secretos más íntimos uno tras otro. Resultó que la zona CSE inhibe el crecimiento de bacterias saprófitos del suelo, de levadura y otros cultivos, así como la germinación del grano de trigo. También cambia el comportamiento de algas microscópicas clamidosporas. Las larvas de abeja cortadora de hoja empiezan a fosforecer, mientras que las abejas adultas son mucho más activas en este campo y terminar la polinización dos semanas antes. Resultó que el CSE, efecto de estructuras cavernosas, como la gravitación no podía ser escudado, el afectaba a los organismos vivos a través de paredes, metales gruesos y otras pantallas, resultó que si un objeto poroso fue movido a otro lugar, el humano sentía el CSE, no inmediatamente, sino en unos pocos segundos o minutos, mientras que el antiguo lugar conservaría un rastro, o como lo he llamado un fantasma perceptible, amara, durante horas y a veces durante meses. Resultó que el campo CSE no disminuyó ni siquiera con la distancia, sino que rodeó el panal con un sistema de invisibles, aunque a veces claramente perceptibles, depósitos. Resultó que animales, ratones blancos y seres humanos, entrando en la zona del CSE, incluso uno muy fuerte, pronto se adaptó a él. No podía ser otra manera. En todas partes estamos rodeados por cavernas, grandes y pequeñas, por rejillas, celdas de plantas vivas y muertas, así como nuestras propias células, por burbujas de goma espuma, espuma de plástico, espuma concreta, habitaciones, corredores, pasillos, techos, espacios, entre piezas de máquinas, árboles, muebles y edificios. Resultó que el rayo del CSE tuvo un impacto más fuerte en los organismos vivos cuando fue dirigido lejos del Sol y también hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Resultó que relojes mecánicos como electrónicos, colocados en un fuerte campo CSE, comenzaron a funcionar incorrectamente. El tiempo debe tener también una parte en él. Todo esto fue la manifestación de la voluntad de la materia, en constante movimiento, transformación y eterna existencia. Resultó que en los años 20, el físico francés, Louis Des Broglie, recibió el premio Nobel por su descubrimiento de estas ondas y que estas últimas se utilizaron en microscopios electrónicos. Resultó que, bueno, muchas otras cosas ocurrieron en mi investigación y experimentos, pero nos llevaría a adentrarnos en física de los estados sólidos, mecánica cuántica, física de las partículas elementales y lejos de los personajes principales de nuestra narrativa, los insectos. Mientras tanto, logré elaborar instrumentos para un registro objetivo de los CSE, instrumentos que reaccionan con precisión a la proximidad de nidos de insectos. Aquí hay, en el dibujo, vasos sellados con pajas y ramitas quemadas, suspendidos en hilos de tela araña. Hay algo de agua en el fondo para oponerse a la electricidad estática que obstaculiza los experimentos en el aire seco. Si se señala a un viejo avispero, a un panal de abejas o un puñado de espigas de cereales, las pajitas se mueven lentamente una docena de grados hacia el extremo superior del indicador. No hay ningún milagro aquí. La energía de los brillantes electrones de ambos cuerpos multicavernosos crea un sistema total de onda en el espacio mediante el cual una onda es la energía capaz de realizar una repulsión mutua entre estos objetos incluso a través de obstáculos tales como una cápsula de acero de paredes gruesas. Es difícil imaginar que su armadura es impotente para detener las ondas de un diminuto ligero avispero como el que se ve en la imagen y que el indicador dentro de esta pesada sólida cápsula se ejecuta lejos, a veces hasta 180 grados, de este alejado vacío panal. Sin embargo, es así. Aquellos que tenían dudas fueron invitados a visitar el museo agroecológico cerca de Novosibirik. Ustedes lo verán por sí mismos. El propio museo muestra un analgésico panal siempre activo. Es una silla con una tapa superior con una capa sobre la cabeza que contiene un vacío pero intacto panal de abejas. Panales secos en el vocablo apicultor. Cualquier persona que se sienta en esta silla después de unos minutos casi ciertamente sentirá algo. Mientras que aquellos con dolor de cabeza en pocos minutos dirán adiós al dolor en menos de unas pocas horas. Mis analgésicos se utilizan con éxito en muchas partes del país. No hice ningún secreto de mi descubrimiento. La mano claramente detectará la emanación si se toma desde abajo, palma hacia arriba, hacia la tapa con panales de abejas. La tapa podía ser hecha de cartón, chapa o mejor aún, de hoja lata con las costuras selladas herméticamente. Hasta ahora, otro regalo de los insectos. Este fue mi razonamiento al principio. Las personas se han venido ocupando de las abejas durante miles de años. Nadie se ha quejado nunca de nada desagradable, excepto por supuesto de picaduras. Yo tuve un panal seco sobre mi cabeza y él estaba trabajando. Decidí usar un conjunto de seis fotogramas. Tal fue la historia de mi descubrimiento bastante simple. Un antiguo obispero trabajaba de manera muy diferente, aunque el tamaño y la forma de sus células son muy parecidos a los de las abejas. La diferencia importante fue que el material del panal de abeja, a diferencia de la cera, es más desmenuzable y microporoso. Es como de papel. Por cierto, fueron las avispas las que inventaron el papel, no la gente. Ellas raspan la fibra de madera vieja y la mezclan con su saliva pegajosa. Las paredes del panal de avispa son mucho más delgadas que las de las abejas. El tamaño de la celda y el patrón son también diferentes. como es la cáscara externa, también hecha de varias capas sin apretar la envoltura de papel. Tenía informes de un desagradable efecto de unos panales de avispas en un ático. Y además, muchos dispositivos y objetos multicélula que manifestarán el efecto CSE en los primeros minutos, teniendo un efecto lejos de ser beneficioso en los seres humanos. Los panales de abejas son una rara excepción. Y cuando en la década de 1960 tuvimos abejorro viviendo en nuestro apartamento en Isicul, a menudo he observado lo siguiente. Un joven abejorro en su primer viaje fuera de la colmena no se tomó la molestia de recordar la entrada y pasaba horas vagando por las ventanas de nuestra casa y de una casa de aspecto similar. Al anochecer, renunciando a su pobre memoria visual, debió chocar en la pared de ladrillo, precisamente fuera de la colmena, y debió tratar de pasar a través de ella. ¿Cómo sabía el insecto que justo allí, a cuatro metros lejos de la entrada y un metro y medio por debajo, detrás de la pared gruesa, a medio metro de pared, estaba su casa panal? Al momento estaba perdido en conjeturas, pero ahora sé exactamente por qué el abejorro se comportó así. Un hallazgo sorprendente, ¿no creen? Ahora recordemos el experimento en el cual las avispas cazadoras volvieron no solo a una localización determinada, sino a un lugar distinto de donde había sido trasladado el grumo de tierra con su panal. Sin duda, fueron capaces de encontrarlo por un faro de onda creado por la caverna del panal. Y hubo otro misterio que me fue revelado por mis amigos insectos. Resultó que para atraer a sus polinizadores, las flores usan no solo el color, el olor y el néctar, sino también un faro de onda similar, poderoso e imparable. Lo descubrí dibujando con una ramita de carbón quemado, pasándola por flores grandes en forma de campanas, como tulipanes, lirios, malvas o calabazas. Ya a una distancia podía sentir un frenado, por así decirlo, de este detector. Pronto, pude encontrar una flor en un cuarto oscuro permaneciendo a uno o dos metros de ella, pero solo si no ha sido movida, porque un falso objetivo dejaría en su antiguo lugar el fantasma residual ya mencionado. Yo no poseo habilidades supersensoriales, y cualquier persona después de algo de entrenamiento sería capaz de hacer lo mismo. En lugar de carbón, uno puede realizar un pedazo de 10 centímetros de largo de un tallo de sorgo amarillo o un lápiz corto cuyo extremo posterior debe estar orientado hacia la flor. Algunas personas podrían sentir la flor, una sensación caliente, fría o temblorosa que emana de ella, con sus manos desnudas, lengua o incluso las caras. Como muchos experimentos demostraron, los niños y adolescentes son particularmente sensibles a las ondas de la materia. En cuanto a las abejas que anidan clandestinamente, su conocimiento del CSE es vital para ellos en primer lugar, porque permite que el constructor de una nueva galería se aleje de un panal vecino. De lo contrario, simplemente colapsaría la ciudad abeja atravesando con agujeros de intersección. En el segundo lugar, las raíces de la planta no pueden crecer hacia abajo en las galerías y panales. Así paradas las raíces a unos centímetros de la colmena, o también sintiendo que las colmenas están cerca, empiezan a crecer de lado. Esta última conclusión fue confirmada por mis muchos experimentos en semillas de trigo brotando en un campo fuerte de CSE, en comparación con las semillas germinando en las mismas condiciones climáticas, pero en ausencia del CSE. Las fotografías y dibujos muestran la muerte de raíces en el grupo experimental y su fuerte desviación en una dirección alejada de mi panal artificial. Así las abejas y las malas hierbas vuelven al lago habiendo hecho, hace tiempo, un pacto. Otro ejemplo de la mayor convivencia ecológica de todo ser. Y en ese mismo lugar del mundo vemos otro ejemplo de la actitud ignorante despeadada de la gente hacia la naturaleza. La ciudad abeja ahora está desplazada. Cada primavera espesos arroyos de fértil tierra negra corre, entre mugrientos montones de basura, a los salados charcos sin vida. Que no hace mucho tiempo fueron una cadena de lagos con inmensurables bandadas de correlimos y patos, cisnes blancos y peces halcón deslizándose. Y por la estepa adelgazada hacia afuera por los orificios de abeja uno solía escuchar el zumbido de cientos de miles de abejas que, por primera vez, me llevaron hacia lo desconocido. Ya te debo haber cansado con estos panales míos. Se necesitaría un video de muchas horas para describir todos mis experimentos. Por lo tanto, solo voy a mencionar una cosa. Las pilas de mi calculadora de bolsillo con frecuencia funcionaban mal en el campo CSE. A veces se equivocaba, o a veces su pantalla no encendía durante horas. Usé el campo de un panal de avispas combinado con el de mis dos palmas. Ninguna de estas estructuras tuvo algún efecto en aislamiento. También observé que las manos con sus falanges tubulares, articulaciones, ligamentos, vasos sanguíneos y uñas son intensivos emanadores de CSE. Capaces de dar un impulso poderoso al indicador de carbón o paja de mi pequeño instrumento de un par de metros de distancia. Prácticamente cualquier persona puede hacerlo. Esto es el porqué hoy estoy convencido de que no hay gente con habilidades supersensoriales. O más bien, que todas las personas las tienen. Y el número de aquellos que, desde una distancia, pueden mover objetos ligeros en una tabla, mantenerlos suspendidos en el aire o magnéticamente acoplados a la mano, es más grande de lo que generalmente se cree. Inténtelo usted mismo. Había una vez un antiguo juego popular. Un hombre se sienta en una silla y sobre su cabeza, cuatro de sus amigos construyen una cuadrícula de palmas estiradas horizontalmente, con ligera extensión sobre los primeros dedos de las manos derechas y luego la izquierda con espacios de dos centímetros entre sí. En diez, quince segundos, los cuatro sincrónicamente pusieron sus dedos índice y medio, presionados juntos debajo de las axilas y debajo de las rodillas del hombre sentado, y luego enérgicamente lo levantan en el aire. El tiempo entre el colapso de la cuadrícula y levantar al hombre no debe superar los dos segundos. La sincronicidad es también muy importante. Si todo se hace bien, un hombre de 100 kilos vuela hacia arriba casi hasta el techo, mientras que los que le lanzaron afirmaron que fue ligero como una pluma. Un lector estricto podría preguntarme, ¿cómo es esto posible? ¿No contradice todo esto a las leyes de la naturaleza? Y si es así, ¿no estoy haciendo propaganda del misticismo? Nada de eso. No hay ningún misticismo. La cosa es simplemente que nosotros, los seres humanos, todavía no sabemos o sabemos muy poco del universo que, como vemos, no siempre aceptan nuestras reglas, suposiciones y órdenes demasiado humanas todas. Una vez caí en la cuenta de que los resultados de mis experimentos con panales de insectos tienen mucha similitud con los informes de gente que estaba en las cercanías de ovnis. Pensar y comparar. Mal funcionamiento temporal de dispositivos electrónicos. Relojes interrumpidos. Es decir, el tiempo, un invisible, resistente obstáculo. Una caída temporal en el peso de los objetos. La sensación de una caída en el peso humano. Fosfenos moviéndose. Destellos de color en los ojos. Un galvánico sabor en la boca. Estoy seguro de haber leído sobre todo esto en los diarios de ovnis. Ahora, les digo que todo ello puede ser experimentado en nuestro museo. ¿Estaba parado en el umbral de otro misterio? Totalmente. Y nuevamente fui ayudado por casualidad. O mejor dicho, por mis viejos amigos insectos. Y nuevamente hubo noches de insomnio, fracasos, dudas, averías, incluso accidentes. Y no tenía a nadie a quien recurrir en busca de asesoramiento. Solo se habrían reído o peor. Pero puedo decir esto. Feliz quien tiene un mayor o menor uso adecuado de sus ojos, cabeza y manos. Manos hábiles son particularmente importantes. Y créame, la alegría del trabajo creativo, incluso del trabajo que termina en fracaso, es mucho mayor y más brillante que la obtención de diplomas, medallas o patentes. Con un fuerte abrazo a la distancia. Querida amiga, querido amigo, me despido de vos con un fuerte abrazo a la distancia. Y bueno, ojalá te haya gustado esta historia verídica y esperes por la próxima que viene pronto. Te mando un abrazo y muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta el próximo video. Chau. Chau. Chau.